Canal Multimedia Radio IUS Canal Multimedia Derecho a tus oídos Desde la Ciudad de México, para el mundo IUS Canal Multimedia Radio IUS Canal Multimedia presenta Societatis Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Nuestro reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad al doctor Ricardo Rojas Arevalo, secretario general y al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados a Eduardo del canal IUS Multimedia, del seminario a Carlos Velasquillo, Valerie y la maestra Amparo Apolinar todos ellos nuestra gratitud por permitirnos este espacio para poder estar en comunicación con ustedes y difundir temas de aspectos sociales En esta ocasión estamos muy muy contentos y agradecemos mucho al doctor Manuel Granados Covarrubias que nos acompaña en esta ocasión con un tema por demás interesante que es el de educación indígena, de los temas de su especialidad y que antes de iniciar nuestra conversación cedo el uso de la voz a Carlos para su síntesis curricular por favor Carlos El doctor Manuel Granados Covarrubias es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM asimismo es maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid y maestro en Derecho por la UNAM es doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México ambos con mención honorífica catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM por oposición ostentando las cátedras especiales Manuelo Villa Mandujano y Rigoberta Menchú Tum otorgadas por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM a la fecha con 17 años de docencia y también es catedrático de la Barra Nacional de Abogados en la Administración Pública se ha desempeñado como asesor jurídico del Subsecretario de Política Sectorial Secretario Técnico del Consejo Consultivo del Sector Agrario director general jurídico adjunto en la entonces Secretaría de la Reforma Agraria hoy de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano así como coordinador de asesores del Procurador General de Justicia del Distrito Federal fue electo diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal desempeñándose como presidente de la Comisión de Gobierno de la Sexta Legislatura y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD pertenece a la Unión Iberoamericana de Municipalistas a la Asociación Mexicana de Abogados al Consejo Nacional de la Abogacía y a la Barra Mexicana de Abogados Colegio de Abogados es autor de la obra La Administración Pública Parlamentaria versus la Administración Pública editada por el INAP es consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México Secretario Técnico del Grupo Redactor de la Primera Constitución de la Ciudad de México de diciembre de 2017 a noviembre de 2018 en el que se desempeñó como presidente nacional del PRI en agosto de 2019 fue designado por la doctora Rigoberta Menchutum Premio Nobel de la Paz como consejero de la Asociación Menchutum hacia una cultura de la paz actualmente es consejero técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM bienvenido doctor Granados oye querido Carlos yo voy a hacer una observación porque yo creo que no le hice muy bien ahí fue presidente nacional del PRD no del PRD pero bueno de Colombia mi querido Manuel estamos muy contentos yo en lo particular que nos acompañes hoy y para entrar en nuestro tema inicial pues vamos a precisar el concepto de educación indígena que vamos a entender por educación indígena que son de esos conceptos que cuesta trabajo pues muchísimas gracias por la invitación es un honor volver a participar aquí en este programa de Societatis y sobre todo bueno pues con todo el expertise y con todo el ánimo que siempre tiene la doctora Elcin Núñez Carpizo de llevar a cabo este tipo de programas y tocar temas que no son tan sencillos en relación pues a lo que hoy en nuestro país pues también se vive y el concepto de educación pues es tan amplio porque si bien es cierto que tenemos como dice la propia constitución una nación pluricultural y plurietnica también es cierto que el concepto de educación se va al artículo tercero en términos democráticos en términos de generar aspectos pues que tengan como finalidad alcanzar este estado de bienestar para todos acortar las distancias o la brecha de desigualdad sin embargo cuando entramos al tema al tema específicamente de la educación indígena pues advertimos una serie de problemáticas que conlleva primero que tenemos 68 lenguas indígenas en el país segundo que tenemos una gran movilidad social es decir que este esquema de la migración interna antes era como lo veíamos un abandono de los hombres por ir en búsqueda de mejores condiciones de vida luego ya no era solo el hombre sino la familia y ahora vemos caravanas completas pueblos completos que van de un lado a otro entonces se viene complicando cada día más este esquema porque la educación indígena con este arraigo de sus culturas de sus tradiciones de su cosmovisión pues es evidente que es distinta a una educación de las sociedades como la nuestra que además imponen o tratan de imponer modelos que no corresponden pues justo a la realidad de los pueblos y comunidades originarias y sobre todo de estas sociedades dominantes que siempre intentan o intentamos generar condiciones de ir imponiendo modelos e ir imponiendo incluso hasta modas que finalmente hacen que se vaya alejando esta posibilidad de permanencia de las lenguas indígenas de la cultura de las tradiciones de su cosmovisión incluso hasta de sus aspectos espirituales y que eso haga con o conlleve a que paulatinamente nos estemos alejando de un modelo que debería de ser incluso hasta para nosotros obligatorio en lugar por ejemplo de ir en búsqueda de otros idiomas como muchas veces se ha probado o se ha propuesto principalmente en los congresos que cualquier otro idioma en este caso el inglés sea obligatorio en la enseñanza educativa nacional y no solo fortalecer las lenguas indígenas sino más bien desaparecerlas están desapareciendo sí lo que acabas de decir es totalmente cierto recordemos que nuestra facultad en algún momento hizo obligatorio el inglés que creo que no era función de nuestra facultad dar esos cursos de inglés desafortunadamente durante un tiempo así fue en este punto que estás diciendo cuando hablamos de educación estaría totalmente de acuerdo que pensamos en una escuela urbana con niños de determinada clase social de determinadas características y que el otro parece estar en el olvido y aquí me surge una primera este duda que ¿hay alguna distinción entre lo que se llama una escuela rural y una escuela indígena? Bueno primero tenemos que advertir que en esta parte quien está a cargo de la educación por lo que hace al Estado mexicano la Secretaría de Educación Pública y la propia Secretaría de Educación Pública tiene programas de atención pues justamente a niñas y niños a familias jornaleras a niños migrantes y que francamente dentro de ello se inscribe la atención a los niños y niñas indígenas no hay digamos en esta especie un aspecto especializado o hay un tema pues dirigido a una escuela indígena ¿no? hay una dirección general en materia de educación indígena en la Secretaría de Educación Pública que es la encargada de trazar pues justamente estos temas pero al final del día volvemos al punto ¿cómo hacemos para que realmente esa educación que tenga que ser de calidad gratuita laica garantizada en el sistema básico esté dado también a los niños y niñas indígenas porque pues hasta hoy yo no conozco un libro de texto este o no conozco un profesor que domine una lengua indígena de esas 68 y que vaya a enseñar pues justo a través de estos esquemas educativos y no a la inversa que forzosamente estemos enseñando español o en español y y que el niño o niña ni siquiera tenga la concepción o la idea de ese idioma en virtud de que pues está ajeno a su cultura y a sus tradiciones ¿no? etnolingüísticas entonces eso hace que paulatinamente estemos en desventaja ¿no? claro sí porque cuando pensamos en en escuelas ¿verdad? pues la imagen que tenemos es o si no la imagen es muy triste ¿no? que que en algunas películas se ha reflejado en este punto me van a permitir la disgresión la película de Cantinflas del Maestro ¿no? que presenta una escuela rural no sé si alguno de ustedes o de nuestras que nos siguen ahorita que nos escuchan pues es casi una un techo de palma y unas cosas así ¿no? creo que esa es la imagen que en general se tiene de una escuela rural y ahorita que comentabas esto pues al final lo que está pasando en estas escuelas si es que tienen la capacidad de dárselo estos niños pues con lo que nos estás diciendo castellanizan ¿no? y creo que eso sería un problema al final y es un es un tema inacabado porque al final también estas escuelas rurales varias dependencias intervienen en esta transversalización para llevar o aportar servicios educativos este programa de educación básica para niños y niñas jornaleras agrícolas migrantes por ejemplo ¿cómo hacemos para garantizar la educación de un niño que es migrante? entonces viene de una entidad federativa pasa a otra pasa a otra ¿cómo hacemos para que realmente reciba una instrucción? pues yo francamente lo veo imposible ¿no? porque si de suyo ni siquiera se les enseña en su lengua este imagínense ustedes ahora que pasa de un lugar a otro pues menos ¿no? es decir que no conocen el idioma español que los papás vienen en estas caravanas porque han decidido buscar suerte o emprender en otra entidad federativa se vuelven migrantes y esos niños migrantes pues están prácticamente condenados a no tener una educación ¿no? y sobre todo también algo que dice la constitución ¿cómo garantizamos el derecho a la identidad? porque por otro lado pues lo sacan del entorno del hábitat lo sacan de este espacio de cosmovisión y no tienen un acta de nacimiento eso estaba yo pensando en exactamente eso un acta de nacimiento que difícil porque al final es un documento de arranque de vida es decir es una obligación universal el que todas y todos tengamos una identidad y que no tengamos un acta de nacimiento para ellos o para cualquier persona implica arrancar de manera dispareja es decir no tienen acceso a la educación a servicios no tienen identidad y por tanto al no tener identidad no pueden ser beneficiarios de algún programa social o están condenados obviamente a un aspecto de adversidad frente al mundo yo estaba pensando exactamente en eso es decir porque el caso concreto fue el estado de México en donde como seguramente quizás ahora ya no pasa muchas mujeres venían a hacer servicio doméstico a la ciudad quedaban embarazadas regresaban a sus comunidades a dejar a los niños o niñas con los padres pero no tenían acta de nacimiento los abuelos no los podían registrar posteriormente vino una disposición en el sentido de la gratuidad de la primera acta de nacimiento pero aún así creo que hay un déficit importante en la posibilidad de estas actas de nacimiento y sobre todo los niños migrantes que también seguramente ustedes recuerdan hace unos años que hubo una gran este ¿cómo se llama? repatriación de Estados Unidos y el problema era justo lo que dices que los niños no hablaban español porque venían con en inglés no tenían documentos acreditativos de lo que habían estudiado allá y bueno parece que el panorama es muy negro en este sentido pero Carlos ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Sí, claro que sí justo en este sentido de más o menos el panorama visto con algunas generalidades como menciona la doctora Elsie las imposibilidades muchas veces de acceder a las instituciones lo que me corrobora usted con el hecho de que pues sí ¿cómo hacemos para que un migrante por ejemplo tenga una educación como la que estipula nuestra constitución? en ese sentido mucho se ha discutido en el aspecto teórico por ejemplo pues uno de los paradigmas que más digamos se utiliza es aquellos que vienen pues de autores como Gunther Dietz y demás sobre la interculturalidad esto porque resuena mucho en el campo de la educación tanto en Sudamérica como en México resuena mucho entonces pues también recordando otra teórica Silvia Rivera Cusicanqui dice bueno parece ser que la interculturalidad es una palabra mágica una palabra mágica que parece ser una solución a los problemas a la cual acompaña otra palabra mágica que es la idea de la nación que es justamente a lo que nos enfrentamos cuando hablamos de migrantes cuando hablamos de pueblos indígenas entonces en su experiencia el Estado mexicano ha tomado algún tipo de paradigma intercultural multicultural o prácticamente digamos que en materia de educación el Estado mexicano ha sido omiso a decir bueno vamos a tener posturas arraigadas a las políticas públicas en este sentido en la educación bueno yo me encontré con una novedad reciente porque la ley general de educación establece establecía cuatro o cinco artículos que se referían a la educación indígena y fueron declarados inconstitucionales por la corte seguramente porque no hicieron la consulta correspondiente entonces a ver para empezar ninguna ley del Estado mexicano habla más allá de uno o dos artículos sobre temas indígenas la de educación esta que decía bueno pues por lo menos ya hay un capítulo de cuatro artículos aunque sea de educación indígena pues fueron declarados inconstitucionales entonces pues ahí estamos parados esa es la respuesta que da el Estado mexicano a un tema tan complejo pero tan necesario y que efectivamente o sea cómo podemos nosotros identificar estos conceptos de interculturalidad cómo podemos generar cuando ni siquiera por ejemplo el maya de Yucatán ¿no? es igual al maya de Campeche o al maya de Guatemala es decir no tenemos ni siquiera una homologación en el lenguaje y que eso hace que se dificulten más las cosas o sea para los pueblos indígenas entonces no hemos los esfuerzos creo que han sido pocos los que se han hecho para poder generar estos aspectos pero de qué si se habla pues de que las empresas multinacionales o los extranjeros copian los temas artesanales y los exportan los venden en detrimento de la artesanía nacional incluso hay una propuesta porque a las artesanías nacionales hechas por los pueblos y comunidades originarias o indígenas se les llame bellas artes porque realmente son eso son bellas artes o sea al final del día este los huipiles lo que lo que sea tiene un sentido totalmente distinto a las sociedades dominantes en la producción en el diseño en la imaginación en el colorido en todo ya no ya no me voy más allá a los temas médicos o medicinales los laboratorios la gran mayoría de los laboratorios obtienen pues la base principal de los medicamentos a partir de la experiencia de los pueblos y comunidades indígenas entonces en la herbolaria en todos estos temas entonces ¿cómo hacemos para que realmente garanticemos su permanencia? porque creo yo que estamos cada día orillándolos a un esquema de adoptar condiciones que no son propias para su futuro ¿no? claro y yo creo que aquí un no sé si decir problema es un poco la discriminación ¿no? porque debemos de pensar que precisamente esa artesanía es individual ¿no? está hecho ese no es una fabricación en serie ¿no? y hablo de de la ropa sobre todo en el área de de Campeche y esa que es la que conozco y me toca y la verdad todavía mucho es a mano o sea no tienen las grandes fábricas que tienen los diseñadores y que luego tengo la impresión de que no sucede nada pero en este sentido también cuando alguien va a adquirir un bien de estos pues desde mi perspectiva tiene la mala costumbre de regatear ¿no? cuando es algo totalmente único o sea la pieza que estás comprando es única porque está hecha especialmente por una persona y no es una fabricación en serie y viene el extranjero y eso sí lo evalúa porque en sus países pues ya todo es en máquina ¿no? entonces creo que aquí también habría un poco de educarnos a valorar eso que no lo la propia artesanía la misma cuestión distintiva de un país creo que también nosotros en general ¿no? las personas lo devalúan y esto va en cascada a afectar a estas comunidades ¿no? además pues este es otro aspecto de la educación porque nosotros nada más nos estamos refiriendo de manera genérica a aquella que imparta el estado que es obligatoria que es la básica primaria bueno este preprimaria kinder primaria secundaria y el bachillerato sin embargo ¿qué pasa con todo esto? la educación obviamente de que es de hereditaria o pasa de mano en mano o de padres abuelos a hijos en relación a las artesanías en relación a la utilización herbolaria todo lo que tiene que ver incluso hasta con la siembra hasta para efecto de tener claridad de lo que va a ocurrir en el universo mirando mirando el cielo ¿no? este es decir todos estos aspectos que finalmente los dejamos de lado ahora por ejemplo el día de hoy 21 de marzo las sociedades dominantes generalmente estos días lo usan o lo utilizamos para ir a las pirámides y a cargar energía y no sé qué tanto y la concepción de los pueblos originarios es totalmente distinta o sea es me están destruyendo mi espacio me están destruyendo mi hábitat ¿no? este están pisoteando este esta parte espiritual ¿no? y y esto no entendemos nosotros no lo entendemos lo entendemos como ir de fiesta este vamos al pueblito mágico vamos a las pirámides ¿no? este pero no se ve esta otra parte entonces cuando tú me dices bueno pues este la pluriculturalidad pues ¿cuál? porque cuando a mí me hubieran educado en un tema de decir oye México no solo eres tú hay muchas más personas con una visión distinta con lenguajes distintos hoy vemos a una persona de origen indígena y corremos a tomarnos una foto y ellos dicen no porque me robas mi espiritualidad y y y como si fueran un tema este distinto ¿no? este personas distintas no sé francamente creo que nos hemos hasta deshumanizado hemos descontextualizado la importancia de estos pueblos pues vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato Regresamos con Societatis conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica Soy Raúl Contreras Bustamante director de la Facultad de Derecho y los invito a escuchar la programación de Yus Canal Multimedia de nuestra facultad Ricardo Rivera Ortega rector de la Universidad de Salamanca invita a todos los juristas y aspirantes a hacerlo a escuchar con atención Radio Yus Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Toctus Lego jueves 11 a.m a través de Yus Canal Multimedia Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México Esto es la Facultad de Derecho en Radio Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Nuevo Existe un espacio de crítica y debate sobre temas de Derecho del Trabajo conducido por Enrique Larios Visita nuestra página de Internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx Gracias por escuchar la transmisión Yus Canal Multimedia Continuamos con Societatis Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica Regresamos con ustedes Estamos hoy conversando con el doctor Manuel Granados Covarrubias un tema muy interesante fundamental quizás dentro de nuestra sociedad pero al mismo tiempo marginado que es la educación indígena y continuamos Carlos tiene una inquietud Claro que sí doctora muchas gracias Atendiendo los temas que hablamos en la primera parte de este programa doctor Granados que en general vemos ya a términos muy generalizables las complicaciones que hay en el tema de la enseñanza mejor dicho de la educación indígena una pregunta relativa a justamente esta imposibilidad de muchas veces conocer las lenguas para evitar que la educación sea monolingüe pensando en el español como lengua dominante como usted bien lo ha inferido pues hablábamos en el corte que muchas veces para adaptar la enseñanza de las lenguas no hay una metodología se tienen que seguir estándares a veces de lenguas europeas y pues esto crea mucho conflicto o bien que por ejemplo en el caso del náhuatl se pretende muchas veces enseñar náhuatl clásico que es el de los códices es el que es histórico pero que pues es el equivalente al español antiguo entonces no hay ninguna comunidad ningún pueblo habla náhuatl clásico en ese sentido y tomando en consideración la cantidad de variantes que tenemos en el territorio nacional que se cuentan si estoy mal en la cifra usted me corrige 364 pues por ejemplo ¿cómo responde el Estado mexicano ante estos derechos derechos que están estipulados en nuestra constitución? y yo agrandaría una pregunta más allá ¿cuáles serían las bases o los puntos en los que usted diría que el Estado mexicano debería actuar para intentar mejorar esta situación? primero pues tenemos un Instituto Nacional Indigenista digamos que cada día tiene menos presupuesto entonces pues es evidente que no alcanza para absolutamente nada aun cuando la función educativa le corresponde a la Secretaría de Educación Pública allá hay un Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE que está dirigido a las a zonas de alta y muy alta marginación evidentemente pues las zonas indígenas están inmersas en esta problemática social o de desarrollo y para ello pues tienen que establecer pues toda toda todo este esfuerzo para que las niñas niños y adolescentes que viven en estas zonas de alta y muy alta marginación puedan entrar a este proceso de enseñanza aprendizaje y lo que ha buscado siempre la Secretaría de Educación Pública es involucrar a la propia comunidad para que ellos sean pues también los artífices de dirigir este proceso educativo sin embargo pues no tenemos la certeza de que eso realmente se lleve a cabo y menos con esta participación comunitaria en donde se dice estarían involucrados en la organización instalación en la enseñanza en el seguimiento de esos procesos educativos y por tanto también hay una dirección general de educación indígena en la SEP que pues esta dirección general bueno para empezar es una dirección general en términos de la administración pública si bien un director general es un mando pues estaría en el tercero cuarto nivel de mando en importancia incluido el secretario y entonces esta dirección general pues es la especializada en impulsar acciones para este acceso equitativo generalizado de educación de calidad para los pueblos indígenas lograr una escuela inclusiva igualitaria democrática no bueno pues le podemos poner muchos adjetivos pero nada más con que enseñen o sea quitémosle todos los adjetivos nada más con que enseñen pero pues al final creo que no se ha materializado este tema creo yo también que dentro de los esfuerzos que debe tener el Estado mexicano es a tener una amplia gama de enseñanza en la lengua indígena yo creo que la UNAM comentábamos hace un momento está haciendo un esfuerzo por impartir náhuatl en lo que era el CELE ahora ENAL y bueno ojalá que este modelo sea cual sea pues vaya mejorando que por lo menos nosotros podamos tener acceso a aprender alguna lengua indígena que incluso comentaba en alguna otra ocasión que por primera ocasión ya es obligatoria la materia de derecho indígena en la facultad lo que implica que habrá ya en los próximos años operadores jurídicos en materia indígena pero que va a pasar volvemos al punto cuando entramos a la parte judicial a la parte de la práctica profesional pues no hay ni jueces que conozcan lenguas indígenas no hay peritos traductores suficientes que conozcan una lengua y que peligroso porque quien esté involucrado en un asunto y que no le digan de que lo están acusando por ejemplo en su lengua este pues nunca se va a enterar entonces hay una violación flagrante al debido proceso entonces trae aparejado una serie de problemas o sea el tema educativo a partir de la lengua del conocimiento es un problema que va a carrear hacia adelante más problemas a las comunidades ahora por otro lado pues también hay una coordinación general de educación intercultural bilingüe y que tiene como objetivo impulsar coordinar y evaluar el respeto a la diversidad cultural y lingüística para elaborar políticas y propuestas educativas en todos los niveles modalidades etcétera pero insisto o sea de que sirve tener en la política pública diseñado un marco normativo de alguna dependencia que esté obligada a cumplir con tales objetivos si en la práctica no tenemos resultados eficaces no y ahorita en esto que estamos conversando que habíamos dicho no se piensa en la educación en la educación urbana creo que si pensamos y de alguna manera lo comentaste según la educación en estas comunidades pues tendremos que referirnos quizás a la crianza de animales o a prácticas agrícolas que son de su contexto y que esto sería yo creo un aspecto que no se piensa dentro de la educación o industrias rurales no sé en este sentido creo que sería una parte importante para la formación claro si nos referimos al problema de la lengua pues ya con eso es bastante no tenemos los maestros o no hay los maestros es un círculo vicioso o sea no tenemos maestros que hablen estas lenguas como van a poder entablar relación con la comunidad que a lo mejor dentro de la piensa en comunidades pequeñas donde quizás no hablan español como tú decías hay un obstáculo total no hay forma de comunicarse con ellos y es totalmente diferente hablando de esta interculturalidad por ejemplo un pueblo originario del estado de Sonora la tribu yaqui con los mayas del sureste del país es decir y Oaxaca bueno ya ni digamos entonces como hacemos para empatar todas esas culturas como hacemos para que ahora estos derechos internos o los famosos y costumbres en materia educativa puedan tener garantizado por parte del estado mexicano un proceso de éxito porque al final insisto no hay forma de que podamos nosotros darles este tipo de desarrollo por todo el impedimento que en la administración existe o sea hasta para autorizar un lápiz pues tiene que pasar por una licitación bueno esperamos a veces no pero efectivamente es decir si está muy abandonado y la verdad queda uno casi con depresión porque para algunos efectos de fiestas o de eso pues si todo muy contento con los pueblos originarios los pueblos mágicos y eso pero cuál es la realidad de esas comunidades y de ese que pues de repente vemos ahí de que alguno se tituló pues sí pero es uno en un millón o dos millones ¿no? que decíamos no valoramos lo que esto representa para para país o como nación en este sentido cuando nos referimos a estas comunidades las vemos como algo pintoresco nos presentamos al exterior con ellos pero hacia el interior no nos está haciendo algo que realmente veamos que hay beneficios ¿no? ¿tienes alguna pregunta Carlos? sí doctora nos dieron algunas preguntas de nuestro auditorio primero pasamos la que llegó antes digamos primero en derecho y hablando un poco ya digamos de la otra cara de la moneda porque pues nos pregunta Anaís repito ya viéndolo como desde otra perspectiva sobre la educación jurídica específicamente jurídica hablando de nuestro ámbito ahora más bien relacionada a nosotros ¿no? los que somos los que somos parte de las instituciones jurídicas que más tienen relevancia a nivel nacional ella nos pregunta Anaís ¿qué propuesta jurídica se podría tener dentro de la universidad para poder dar oportunidad a que ciertos estudiantes ya sea nativos o extranjeros incluso pudieran tener estas posibilidades de apertura a los idiomas ¿no? bueno primero yo creo que el estado mexicano si debe garantizar el acceso educativo como lo establece la constitución que sea universal la propuesta por ejemplo del doctor Contreras ahora en la pandemia que ha hecho que por cuarto año consecutivo esté considerada como la mejor institución educativa de habla hispana de aperturar el acceso a partir de las tecnologías de las herramientas que nos permiten tener comunicación inmediata pues es una forma de abrir la matrícula estudiantil para no aglomerar los espacios físicos de las instituciones y aquí el problema ¿cómo hacemos acercar la tecnología a los pueblos y comunidades indígenas cuando de suyo muchos de ellos ni siquiera aceptan el cambio cultural con la utilización de herramientas tecnológicas entonces son procesos difíciles ahora sí yo creo que en lo que por lo que hace las instituciones de educación superior como la nuestra debe haber esta apertura para efecto de ir generando mayor facilidad de acceso al conocimiento de lenguas indígenas las materias por ejemplo que hoy se imparten en la universidad esta de derecho indígena específicamente está orientada a conocer por ejemplo el marco normativo que muchas veces nosotros desconocemos que existe por ejemplo el convenio 169 de la OIT que es mucho más amplio en el reconocimiento de derechos que la propia constitución en su artículo segundo entonces creo yo que sí debe de haber una revisión para efecto de que se generen estos aspectos para respetar la identidad cultural de los pueblos para generar un desarrollo más competitivo sin sacarlos de su entorno porque al final del día también de qué sirve tener una educación si el propósito es sacarlos del entorno o del hábitat en donde quizá ellos no quieren salir pero por las circunstancias hoy que vemos tan graves incluso hasta del crimen organizado pues tienen que abandonar pueblos enteros entonces yo creo que a partir de ahí debe haber mayor solidaridad debe haber mayores condiciones tanto docentes como del diseño de planes y programas que nos permita quizá llegar a un aspecto más amplio de atención a un sector más amplio de atención y no sólo a 10 o a 15 personas y yo creo que también en ello va estos criterios de respeto digamos de calidad educativa intercultural que podamos amalgamar estos aspectos que puedan tener un mejor resultado en los objetivos obviamente gente con equidad con eficacia con igualdad obviamente y sobre todo con respeto a su identidad ahora que menciona perdón no 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 venía la segunda cuestionamiento que tiene nuestro auditorio porque va en relación justo a lo que usted acaba de mencionar en el sentido de que hoy es prioritario en efecto el hecho de que se imparten materias como derecho indígena y demás a efecto de conocer los documentos internacionales o nacionales que tienen que ver con materia indígena y justo acompañando un poco la postura que usted dio pues recordando un poco autores como López Bárcenas que dicen pues existe una ceguera jurídica una ceguera jurídica de que muchas veces los operadores jurídicos nosotros quienes nos formamos en las instituciones educativas en la licenciatura de derecho pues desconocemos desconocemos de estos documentos de este tipo de facciones en nuestro sistema jurídico y nos pregunta en este sentido ¿en qué lugares sería prioritario empezar a educar jueces en relación al conocimiento de lenguas indígenas? nos pregunta y pues agrandaríamos un poco el panorama de derecho indígena porque justo me parece que en Quintana Roo empezó a existir la figura de los jueces mayas pero ha sido muy criticada porque al final siempre necesitaba de una especie de permiso de homogenización de los jueces que no eran mayas bueno aquí tenemos un problema aparejado porque al final pues también tenemos la ubicación de cuáles son las entidades con mayor presencia indígena en el país recién un compañero de la facultad tuve el honor de ser su asesor para una tesis la hizo en materia indígena y entonces preguntaba que cuántos asuntos en los tribunales agrarios habían resuelto en Quintana Roo en Oaxaca en Chiapas por ejemplo que son entidades donde hay una presencia muy alta de indígenas que no tenían la estadística entonces la respuesta por acceso a la información fue no llevamos esa estadística a ver cómo si es donde mayor presencia indígena hay cómo no llevan una estadística de cuántos asuntos en donde alguna de las partes ha sido una indígena ha participado no sabía cuántos peritos traductores hay para una comunidad de un millón y medio de indígenas tres entonces la problemática es mucho más allá de de sólo establecer instituciones si no tenemos al personal calificado para ello entonces creo yo que primero tendríamos que formar como lo estamos haciendo ahora operadores jurídicos que entiendan cuál es por lo menos la ley que protege a los pueblos y comunidades indígenas y paralelamente fortalecer o enseñar lenguas indígenas que permita cruzar esos 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 conocimientos no este porque si no no podría yo decirte que tengamos una fórmula clara si no hay quien hable lenguas indígenas y por el otro lado si no hay alguien que conozca el derecho indígena entonces son complejos ahora la corte ha dicho tenemos que respetar y observar las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas pero las normas internas de Chiapas de Oaxaca de Guerrero de Sonora son distintas entre ellas entonces cómo hacemos que se hablen cómo hacemos que hay un respeto bueno que no rebase lo que dice la constitución y los tratados y convenios internacionales está bien pero a lo mejor esas faltas que hacen son administrativas pero qué pasa cuando están involucrados ya en un asunto en donde uno tribunal ordinario tenga que conocerlo entonces creo que ahí habría una mayor violación a los derechos discriminación y todo lo demás en términos de respetar los derechos fundamentales porque además el contraste entre digamos sus normas sus costumbres en muchos casos son contrarios a lo que es el derecho escrito el derecho vigente y creo que aquí es importante que se pudieran empatar porque al final la constitución dice siempre que no contravengan el orden establecido bueno entonces te estoy reconociendo o no te estoy reconociendo porque es otro tipo de sanción creo que es más comunitario las sanciones en las comunidades es trabajo en beneficio de ellos de la comunidad o de los habitantes generalmente y obviamente pues no pueden sancionar con cuestiones de aspectos criminales por ejemplo porque tendrían que ir necesariamente a un juez ordinario o a la investigación con un ministerio público en fin pero en este caso no puede haber bajo esta circunstancia una norma interna o un uso y costumbre que rebase o que lastime o que vulnere los derechos de esa persona sin embargo bueno pues también la realidad nacional es distinta de una región a otra ya encontré aquí cuando fue lo de la ley general de educación miren la ley general de educación de la federación del 30 de septiembre de 2019 había un capítulo de la educación inclusiva y el cual fue declarado inválido por una acción de inconstitucionalidad el 30 de junio de 2021 entonces no tenemos en la ley general de educación la norma para prever qué vamos a hacer no o sea es que me preguntabas qué tenemos que hacer con los operadores jurídicos empezar por la ley empezar por la ley o sea sí yo creo que el avance en la facultad es importante o sea a ver tomemos en cuenta hay un foco rojo aquí hay una deficiencia en formación pues vamos a empezar entonces yo creo que este punto es muy importante que además creo que es abre camino a la facultad de derecho para otras instituciones que se ocupan de la formación de los chicos pero si al final nosotros no hay la posibilidad de hacer esto mayor ¿no? porque estamos hablando de la educación pero como bien dices esto tiene repercusiones muy importantes y si la constitución al final dice bueno siempre que no me contravengas yo te hago caso ¿no? si no no te hago caso la formación la educación las costumbres es otro al medio urbano si le queremos llamar así ¿no? entonces queda la inquietud ¿no? o sea ¿me estás reconociendo o no me estás reconociendo? porque si al final yo me tengo que ir a unos tribunales establecidos pues el problema está en que lo primero que va a suceder es que no va a tener una comunicación casi con tristeza vemos en el periódico con frecuencia personas que de estos pueblos indígenas que a veces pasan años y ni siquiera saben por qué están ahí ¿no? porque no ha habido un traductor que les indique ya por no hablar que han tenido una defensa en orden y caso contrario a lo que sucede con un extranjero que le tienes que garantizar sí o sí a un intérprete un traductor y la asistencia consular si no violas el debido proceso y va para afuera claro y el indígena y el indígena que que no tiene traductor ni intérprete ni un abogado victimal dependiendo de donde se encuentre en qué parte del tema se encuentre legal pues está condenado claro sí cuando se le han violentado todos sus derechos al debido proceso no y en este sentido pues están en total indefensión ¿no? o sea porque mientras no tengas un traductor es que no entienden y además precisamente esos usos y costumbres que son parte fundamental y yo además creo que las personas piensan que no tienen derechos y no tienen normas porque no tienen un código o una ley igual que nosotros pero yo siento que en algunos aspectos son más rigurosos y que hay más identificación individual con esa colectividad se sigue pensando en esa idea de comunidad de grupo no en lo individual como atendemos nosotros en el medio urbano por decirlo de alguna manera ya nos están haciendo el señalamiento de que apúrense porque si no los vamos a dejar a medio hablar pero te quería pedir y te quiero pedir mi querido Manuel pues con una especie de conclusión que nos dará pauta para futuras reuniones en este punto de educación indígena bueno primero decir que es un faltante grave del estado mexicano este sector que está considerado parte de nuestra nación y sobre todo que en el caso de las lenguas indígenas son parte también como le dice la propia ley de las lenguas nacionales bueno pues hemos hecho ahí un señalamiento de esta problemática que como bien dicen no es uno ni dos son millones de seres humanos que están en estas condiciones mil gracias querido Manuel te agradezco infinito que hayas estado hoy con nosotros y a quienes nos acompañaron también invitándolos para la próxima semana en una nueva edición de Societatis hasta entonces bonita semana la facultad de derecho agradece a quienes realizaron este programa conductores invitados y productores quienes participan de manera honoraria en news canal multimedia derecho a tus oídos derecho a tus oídos y a tus oídos Gracias por ver el video.